Muy buenas a todos y bienvenidos a su canal Goosea22, soy el Oshii y hoy les traigo con ustedes Laura Oso se quiere ir de la casa de los famosos segunda temporada, semana 12 Después de la victoria de Ivo Montero en la prueba del primer finalista, vamos a comenzar Contexto chicos, prácticamente después de la victoria de Ivo Montero, los famosos tuvieron que regresar un peluche Y estaban escogiendo el peluche que tenían que quedarse, nada más uno Y al final de cuentas ya después pasaron la cámara a donde estaba Laura Oso Laura Oso tenía la misma suerte que yo cuando estoy enojado porque prácticamente no le salía nada Después de la desesperación que tuvo porque Ivo Montero ganó la prueba del primer finalista Laura Oso quería abrir su maleta para irse literal de la casa de los famosos Cosa muy importante que hay que aclarar, Laura Oso estuvo prácticamente descontenta con la victoria de Ivo Montero Pero como sabemos chicos aquí no es de méritos ni de nada, aquí es suerte y si ganaste pues ganaste Después de esto prácticamente Laura Oso no pudo abrir la maleta, literal no la pudo abrir Y después de esto Laura se desesperó, quería hasta llorar, se estaba arrepintiendo Y no mencionaron el audio o no lo pusieron, lo quitaron Porque Laura Oso siento que estaba en un punto de frustración extremo chicos Extremo, porque hacía ciertas caras, gestos y que todavía su maleta no la pudiera abrir chicos Fue una cosa que le pasó muy mal a Laura Oso, claramente Después de esto Laura Oso ya mejor decidió sentarse aquí a reflexionar todo lo que estaba pasando Pero Laura Oso se iba a ir de la casa de los famosos Y más como Danila Navarro estaba con el momento muy esperado hacia su hija chicos No sé qué opinen ustedes, van a votar para que Laura Oso se vaya, para que se quede Creen que si se va Laura Oso no haya rating, los estaré leyendo Ya saben, suscríbanse, compartan, denle like Nos vemos, chao chao